hola a todos bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar un poquito del muñeco de torta el agente 006 y medio yo creo que ya ese medio hay que irse lo quitando a bajar a seis sí señoras y señores me refiero a una máquina menos que al colombiano alex saab quien acaba de interponer por cuarta vez por cuarta escucharon por cuarta vez un nuevo recurso para obtener la libertad en cabo verde el empresario señalado como testaferro de nicolás maduro insiste en sus maniobras para evitar ser extraditado a los eeuu recordemos que hace tan sólo cuatro días el tribunal supremo de justicia ya rechazó por tres veces anteriores el pedido previo del habeas corpus el empresario colombiano alex saab quien es el testaferro de nicolás maduro ha presentado ya por cuarta vez un nuevo recurso para obtener la libertad de en cabo verde donde se encuentra detenido por varias situaciones ilegales a petición de los eeuu que reclama su extradición informó a efe su abogado jose manuel pinto monteiro el trámite procesal se efectuó en el tribunal de apelaciones de barlovento con sede en la isla septentrional de san vicente inmediatamente después de que el tribunal supremo de justicia el stj remitiera a una instancia una solicitud de habeas corpus de los abogados de saab en la que exigen la liberación inmediata el stj con sede en praia capital de este país insular de áfrica occidental desestimó así el habeas corpus el habeas corpus para los que no lo saben es el derecho de un detenido a comparecer ante el juez para que reserva si su arresto fue o no legal y determinar su supuesta en libertad este recurso se interpuso por exceder el periodo máximo permitido para permanecer en prisión según alegó el equipo legal del empresario que fue detenido el pasado 12 de junio en prisión preventiva desde el día 14 de ese mes el ex juez español baltazar garzón quien lidera el equipo defensor de saab afirma este martes que el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición bajo la legislación cabo verdiana es de 80 días por eso los abogados requieren su inmediata escarcelación para que permanezca en libertad bajo vigilancia hasta que la decisión sobre su proceso de extradición se resuelva pinto monteiro se mostró prudentemente optimista sobre la posibilidad de que la corte de barlovento falle a favor de su cliente en esta cuarta vez aunque nunca se puede predecir cuál será el sentido de las decisiones el supremo tribunal de justicia de cabo verde remitió la responsabilidad de una decisión al tribunal de apelación alegando que este es el organismo competente para para pronunciarse en la actual etapa del proceso de extradición el gobierno cabo verdiano y el tribunal de barlovento han aprobado la extradición del empresario si bien la defensa ha apelado contra la decisión de esa corte ante el superior tribunal de justicia el supremo recurso que también devolvió en su momento el supremo a esa corte con la recomendación de corregir errores procesales detectados por el tribunal superior el superior tribunal de justicia entiende que sólo debe ser llamado a pronunciarse cuando un tribunal inferior haya tomado decisiones definitivas saab que fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hacía una escala para repostar en el aeropuerto internacional amilcar cabral de la isla cabo verdiana de sal al norte del país tras una petición de eeuu cursada a través de la interpol por delitos de blanqueo de dinero tras mantener un bajo perfil en colombia el nombre de saab apareció en la prensa cuando la ex fiscal venezolana luisa ortega díaz lo acusó en el año 2017 de ser uno de los testaferros de nicolás maduro moros el usurpador presidente de venezuela el empresario que es nacido en barranquilla colombia pero de origen libanés está relacionado con varias empresas entre ellas group brand limited acusada de suministrar con sobreprecios al régimen madurista alimentos y víveres para los gobernantes gobernantes comités locales de abastecimiento y producción club un funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio del 2019 que con los club cuyas ayudas se entregaron a los más pobres el empresario colombiano y tres hijastros de maduro se lucraron de cientos de millones de dólares washington también presentó cargos contra saab y su mano derecha álvaro enrique pulido a quienes acusan de blanquear hasta 350 millones de dólares unos 296 millones de euros supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en venezuela según eeuu en noviembre del 2011 a septiembre del 2015 tanto saab como pulido se confabularon con otros para hacer un proceso de lavadoras de sus ganancias ilícitas y transferirlas desde venezuela a varias cuentas bancarias estadounidenses motivo por el cual washington tiene peso y jurisdicción en dicho caso bien esta es la información la primera información que tenemos en la actualidad de álex a cuando solicita por cuarta vez este habeas corpus lo menos aprendido lo menos buscando al llegar a la quinta por eso el refrán de que no hay quinto malo pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque no todo le pinta bien se puede poner tan canzón que puede llegar la orden del ejecutivo de cabo verde y decir sabe que esa que me hace hombre ya de aquí mandenlo para estado unido y se acabó esa podría ser la buena noticia que nos deben dar esta semana dios mediante bien junto con la noticia de la abogada de trump donde aparecen van a colocar las pruebas donde todo va a salir a la luz y donde trump va a ser reafirmado como presidente ok una de las de los consejos que te doy es que una boca sucia no hablará con lenguaje decente y yo sé que de repente a algunos les puede sonar algo como mojigato sí o como feo la crítica que yo voy a hacer pero sabe que es doloroso y decepcionante hablar con gente que tiene una formación y una educación impresionante escucharlos hablar vulgaridades y sandeces he escuchado a médicos contadores abogados hablar en el día a día pero de 10 palabras que dicen 14 son groserías son palabras oeses y entonces yo digo bueno dónde está la formación si tú escuchas o mira la historia y lees los documentos y los libros de rómulo gallegos de andrés bello de bolívar uno encuentra un lenguaje rico de contenido nuestro español contiene muchas palabras y mucho muchas frases icónica de nuestro lenguaje positivo pero cuando tú escuchas tanta vulgaridad y tanta grosería entonces uno se pregunta y dice cómo es posible porque uno piensa que normalmente el lenguaje vulgar viene del vulgo de personas sin formación de la gente de la calle pero cuando tú escuchas a un médico o repito médico con dos con tres doctorados con especializaciones que son políglotas quizás que hablan tres cuatro idiomas pero los escucha con una boca tan sucia entonces uno dice bueno y con esa boca besan a la mamá con esa boca se jactan y mi molestia es porque la biblia tiene una frase para ello que dice de la abundancia del corazón habla la boca que hablas que expresas y lo más bravo es que esto que ellos dicen lo repiten los niños porque tú escuchas a ese médico o a esa persona profesional decir groserías y choca bueno conmigo choca y cuando de repente ves o escuchas a los hijos de ellos son peores y como un padre le va a decir a un hijo sabe que no diga grosería no sea vulgar no sea grosero como si le va a decir papá si usted es peor que yo usted igual que yo o yo aprendí de usted o sea hemos caído tanto nuestra sociedad ha perdido tantos valores como el respeto el usar un lenguaje moderado las normas del buen hablante y el buen oyente utilizar un par de frases respetuosas dirigirse a los demás con con a de manera afable de manera amable de manera cortés oye pero nuestro lenguaje lo están convirtiendo en un basural perdón de verdad donde caen las peores aves de rapiña para hacer y deshacer con nuestro idioma con nuestro léxico y porque creo que eres príncipe o eres princesa en este proceso donde dios te crea el rey de reyes te fabricó y te hizo conforme a su imagen yo no me imagino a dios que dice que habita en nosotros hablando de esa manera y te pido por favor ayúdanos a recuperar el lenguaje ayúdanos a hablar positivo ayúdanos a transmitir fe podemos equivocarnos al hablar podemos equivocarnos a leer podemos equivocarnos de mil maneras pero una cosa que sí debes tener claro es que tú escoges las palabras cuando vas a hablar con alguien y tú puedes ser insultante ser ofensivo ser despectivo en tus palabras o puedes ser amable afable cordial dale ese es mi mensaje para ti el día de hoy un abrazo rompecostillas se les quiere mucho mil bendiciones y y y y y y y